La designación de Nadine Heredia como directora de la Oficina de Enlaces de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura desató una serie de críticas en el Congreso de la República. Mostrando los correos electrónicos que intercambió Nadine Heredia con el jefe de la FAO, Graciano da Silva, Jorge del Castillo, expresó que esta designación estaba planificada desde hace varios meses con el objetivo de facilitar la salida de la esposa de Ollantumala de nuestro país. Tanto no cumplía que aquí Graciano en un correo le dice muy graciosamente, te van a hacer un par de preguntas en inglés para que más o menos des a conocer qué sabes, ¿no? Como diciendo por agua caliente. Evidentemente esto es un arreglo. Justamente en los e-mails, da Silva, otro era ministro de Estado del régimen del expresidente de Brasil, Lula da Silva, recomienda a Heredia Largón hacer pública su designación después del 10 de abril, fecha en la que se realizaron las elecciones en nuestro país. Por esta razón, Justiniano Apasa considera que el nuevo cargo para la ex primera dama es una forma de devolverle los favores. En política no hay coincidencias, en política siempre son consecuencias, en política se puede pensar que aquí hay un pago de favores porque la amistad que los unen, no una amistad personal, sino una actitud ya de gobierno a gobierno. Visiblemente sorprendida, la presidenta del Parlamento, Luz Salgado, también se pronunció sobre este nombramiento. Yo al igual que todos los peruanos estoy sorprendida porque asumíamos que iba a cumplir su palabra, que lo que menos debería ser un organismo internacional es poner trabas, poner obstáculos a una investigación de actos de corrupción en la que todos estamos empeñados a nivel internacional, no las propias Naciones Unidas. Por su parte, en el oficialismo, esperan que desde Cancillería eleven su queja ante la ONU por esta designación. Nosotros no descartamos la posibilidad de que pueda quedar sin efecto este nombramiento y aquí la Cancillería tiene que hacer esa presión internacional. Yo no culpo de ninguna manera a la Cancillería por este nombramiento, no estaba en información la Cancillería de este asunto. Para este jueves, el Pleno del Congreso evaluará la moción presentada por Johnny Lescano para solicitarle a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura dejar sin efecto el nombramiento o designación de Nadine Heredia como funcionaria de dicha entidad.